¡Suscríbete al canal! Sí, esto ya me lo ha visto. Sí, yo me imagino al tal Javi hablando con un colega. Tío, no sabes lo que me ha hecho María, tío. ¿Qué, nano? Se ha puesto lo mismo que llevaba el jueves, tío. ¿Pero cómo te hace eso, tío? No me digas que se ha puesto la falda negra, la blusa roja y los zapatos a fuego. Sí, nano, sí. Pues yo de ti pasaba de ella, pero ya, ¿eh? Esa tía no te conviene, tío. No te conviene, pero nada. Además, a ver, que viene Javi y esto ya me lo ha visto. Si un tío no se acuerda de lo que llevaba él, ¿se acuerda de lo que lleváis vosotras? Ya puede ser un día de falleras y otro de astronautas, que el tío no se va a dar ni cuenta. ¿Acaso conocéis algún tío que se fije en lo que lleváis? Bueno, ¿acaso conocéis algún tío heterosexual que se fije en lo que lleváis? Lo que pasa es que a mi novia le entró esta desesperación de tía que me pongo, empezó a sacar ropa del armario, ropa del armario. Cuando ella tiene una montaña así, dice, ¿ves? Es que no tengo nada que ponerme. Como nunca, vamos de compras. Entonces yo le dije, venga va, pues mañana vamos de compras. Pero yo dije, mañana, como diciendo así un mañana lejano, ¿no? Claro, como quien dice mañana, dice el mes que viene o dice nunca, ¿no? Pensaría que era de estas cosas que se quedarían en el olvido, ¿no? Como que os tengo que invitar a todos a una paella, ¿no? Y que luego nadie cumple y nada y se olvida, se queda ahí, pero a ella no se le olvidó. Y hoy me viene toda emocionada esta mañana, cariño, ¿qué nos vamos a pasar el día de compras? Y yo, qué guay. Ha acabado más de siete horas, ¿no? Hoy ha intentado sacarme un poco de utilidad, ¿no? Porque me ha dicho, venga, cariño, ve haciéndome esta cola, que mira la gente que hay, que yo vivo un momento, hacer a chicas y vuelvo enseguida. Y me deja a mí con un tanguita rosa, ¿no? En una cola donde solo habían tías, ¿no? Y yo, no es para mí, ¿eh? Es para mi novia, que ha ido un momento a hacer a chicas y ya ahora viene. Total, que al final ha venido, se mete en el probador, tal, se pone unos pantalones. Y me dice, ¿no me hacen gorda? Y yo, ¿no será que estás gorda? Y me dice, qué gracioso, qué gracioso. Venga, tráeme, mira a ver si me encuentras una 38 y una, perdón, una 38 y una 40 de esto. Entonces, me voy a buscar eso, ¿no? Y cuando me fui a buscar, algo me consoló. Era otro que iba de compras con su novia, ¿no? Porque además, porque pensé, joder, no soy el único calzonazos, ¿no? Claro, pero además van todos iguales, ¿no? Van todos así, ¿no? Así como arrastrando los pies, ¿no? Con la mirada perdida, ¿no? Así que ya pueden ir donde sea, ¿no? Ellas van a seguir a la novia, ¿no? Algunas les mola llevarlos de la mano, ¿no? Ellas van así de la mano, ¿no? Qué guay. Y ellos van así, ¿no? Y cuando llegan a un sitio donde a ellas les mola algo, ¿no? Es como si los aparcase, ¿no? Hacen así, los dejan así. Como diciéndoles, venga, quédate aquí, que mamá va a ver unos vestiditos y vuelve enseguida, ¿eh? Yo lo que digo es, ¿para qué nos llevan? ¿Para molestar? ¿Para que estemos todo el rato? ¿Te queda mucho? ¿Nos vamos ya? ¿Esa tienda no hemos estado ya? ¿No? Porque, a ver, para pedir opinión no es. Porque da igual lo que les digas. Ellas van a comprar lo que salga la figa. Si te preguntan algo, tú siempre que sí. ¿Me queda bien? Sí. ¿Y esto? También. Que sí, sí. Y encima cuando hacen una pregunta, te hacen cada pregunta que yo lo flipo. Dicen, cariño, ¿tú qué crees? ¿Este palabra de honor, que es un color más vivo o es otro más apagado y más más juego en la falda fucsia? ¿Y tú? Además, ¿qué es un palabra de honor? Pues yo lo busqué en internet. Es esto, que se ponen así y no tiene nada, pero no se le caen las tetas, ¿no? Ni nada. Y se llama palabra de honor porque la que lo inventó le dijo la primera vez que se la puso. Te doy un palabra de honor que no se le cae, ¿no? Y esto es totalmente cierto que lo he buscado yo en internet. Bueno, no ríes porque es verdad. Bueno, pues el caso es que luego el fucsia, ¿no? Porque sabéis que ya saben muchos más colores que nosotros. Saben el fucsia, el gris marengo, el azul pastel, el rojo putón, ¿no? Bueno, es así. Una chica se compra un vestido y el suyo es rojo pasión. La de la otra es rojo putón, ¿no? Pero nosotros no, nosotros no sabemos tantos colores. Nosotros sabemos unos 12, ¿no? Los de la caja de plástico y de coro de toda la vida, ¿no? Bueno, que siempre estaba el típico cabrón que tenía la de 24, ¿no? Ahí con el blanco, el blanco. ¿Para qué quieres el blanco si no pinta, eh? Es un normal. O tres verdes, para qué quieres tres verdes, ¿no? Claro que además el de la 24 estaba el pobre de la caja de 6, que era así de finita, que el pobre no tenía ni marrón. El pobre no podía ni pintar los árboles. Ese era un marginado todo el curso. A la hora de elegir para jugar al fútbol, al final siempre quedaba el de gafitas y de la caja de 6. Te venga, el de la caja de 6 en tu equipo. Dice, no, da igual, te lo dejo, te lo dejo para ti, ¿no? Por eso ellas prefieren ir de compras con sus amigas. No porque se sepan todos los colores, no. Sino porque se van de compras juntas y están... Ay, tío, te quedas súper chido, te harías jugado con el que se sabe que te compraste en la pasacuada. Te voy a llevar el tono, el que es el amaraje hombre mío, que yo me compro con tu, me vas a la fleca, me voy a comer con tus zapatos, me voy a irreglar a jugar, yo cuando yo me compré esa. Pero ¿cómo pueden saber toda la ropa que tiene la otra? Llega la conclusión que una buena amiga es aquella que se sabe de memoria la distribución del armario de la otra. Sí, porque a una tía no se le pasa nada de lo que se compra la amiga. Si una tía se haya comprado algo y no se le dice la amiga, la tía le dice, tía, ¿y esos zapatos? Como diciendo, pero ¿cómo eres tan zorra que te compras unos zapatos y no me dices nada? Yo la verdad es que nunca me he fijado mucho en la ropa de mis amigas, solo porque no la lleven, claro. Pero si es tu novia la que se ha comprado algo nuevo o ha ido a la peluquería, más vale que te fijes. Más vale que te fijes si no quieres tener una bronca de esas de, cariño, ¿qué te pasa? No, no pasa nada, nada. ¿Qué si me pasa nada? Porque sabéis que las tías y los tíos nos enfadamos de manera diferente. Un tío se enfada y le exterioriza más, ¿no? Chilla, rompe algo, me cago en la hostia, joder. Pero una tía se enfada y es como la EVAX fina y segura. Sí, ni lo notas ni lo notan. Igual cuando te has dado cuenta, la tía lleva dos semanas enfadada, ¿no? Y además, a ver, ¿cómo quieren que nos demos cuenta? Porque llevan dos semanas sin hablarnos con cara de mala hostia. Joder, si no nos dan más pistas. Que no somos el lojón, joder. Yo lo de la ropa, vale, lo puedo pillar. Pero lo de la peluquería, eso es más chungo. Sí, porque un tío va a la peluquería y se corta el pelo. Pero una tía va a la peluquería, igual ni siquiera se corta el pelo. Es igual que tiene el pelo para acá y se lo han puesto para allá, ¿no? ¿Y tú qué sabes? Igual es que hacía viento en la calle, ¿no? Como el otro día que me viene mi novia y me dice, cariño, ¿no me notas nada? Y yo, se te han hinchado las tetas o baja la regla, ¿eh? Y me dice, no, el pelo, que me lo he cortado. Y yo, ¿cómo lo tenías antes? ¿No lo tenías ya así? Y me dice, no, me he cortado las puntas. Y yo, las puntas. Joder, yo me corté ayer las uñas, tampoco me dijiste nada. Pero el otro día sí, ¿eh? El otro día sí, el otro día le digo, cariño, te has hecho mecha rubia, ¿sí? Y me dice, hace un año, cabrón. Buenas noches. Gracias.